Es notorio, y a la vez repito, los méritos del trabajo en el terreno educativo de su gobierno que prioriza y ha avanzado notoriamente y de recibir respuestas positivas a las diferentes instituciones educativas en específica nuestra escuela, nuestro segundo hogar, la escuela primaria César Cruz Soto. Hicimos trabajo colaborativo y pudimos hacer las tres aulas que estaban ya autorizadas en abandono y tres aulas más. Por lo tanto, hoy existen seis aulas nuevas, que son las seis que se encuentran en la parte baja. Hoy, orgullosamente, tenemos nuevas expectativas que tendrán continuidad. La mejora de nuestra institución minimizará las limitadas para nuestra formación y educación en la escuela con el acceso a ella. Eso es lo que nos proponemos nosotros, trabajar a favor de la educación. La educación es un derecho constitucional que viene consagrado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Yo le digo a las niñas, a los niños, a las maestras y a los maestros, que estemos muy pendientes todos juntos de empujar la educación, porque la educación representa la libertad, las alas para volar.